¿Cómo se desarrollan los proyectos energéticos? ¿Cómo se desarrollan los proyectos energéticos energéticos? ¿Cómo se desarrollan los proyectos energéticos 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 energét Y tenemos también dentro del diagnóstico una clara ausencia de los gobiernos regionales en esta planificación. O sea, de la poca planificación que hay es marcadamente hecha a nivel nacional y central. Por la estructura centralista que tenemos. Exactamente. Porque en el fondo los gobiernos regionales hoy día no tienen pito que tocar porque nadie les ha dado un pito, ¿verdad? Justamente. Bueno, y ahí esta propuesta parte de la base de... O sea, esta propuesta no hace sentido sino con avances concretos en materia de descentralización. Fortalecimiento de los gobiernos regionales, elección directa de intendente. Claro. Hoy día, por ejemplo, nuestra propuesta, a la que me imagino entraremos en más detalle, pero requiere un nivel de competencias que el gobierno regional hoy día no tiene. Requiere una capacidad de levantamiento de información que hoy día los gobiernos regionales no tienen. Y de hecho en la presentación de la propuesta ese fue uno de los puntos que tocaron personas más reticentes a esta propuesta. Pero nos parece a nosotros que si lo que falta para que se desarrolle una propuesta de este tipo es fuerza en los gobiernos regionales, avancemos en darle fuerza a los gobiernos regionales en vez de desechar la propuesta. ¿Y qué se imaginan ustedes de la participación concreta de los gobiernos regionales? ¿Cómo se imaginan que participe el gobierno regional en la planificación territorial de la energía? Ahí se produjo uno de los puntos de mayor conversación interna en la elaboración del documento. Porque nos planteamos en el siguiente escenario. Bueno, imaginemos por ejemplo que Aysén, por nombrar un caso paradigmático, decidiera en el marco de su autonomía que los recursos hídricos que posee están destinados para el turismo o para preservación de ciertos ecosistemas o el fin que la propia región quiera darle. Eso significa una gran renuncia para el país entero en términos de los recursos que desaprovecharía, entre comillas, o que aprovecharía para otra cosa. ¿Puede Aysén bloquear unilateralmente una política de interés nacional? Nosotros creemos que no. O sea, nosotros creemos que existen disposiciones por un interés superior de la nación, se podría decir. Pero creemos que el gobierno regional es el que tiene que tener la fuerza para decidir la localización específica de dichos proyectos. No puede decir no hay proyectos, digamos, pero tienen que tener el marco de autonomía para distribuir esa responsabilidad con Chile en el marco de su propio territorio y de sus propias visiones locales. Ahora, tú sabes perfectamente lo que tus palabras pueden producir en un regionalista promedio, ¿verdad? A parte de tirria, digamos. Porque lo que le pasa a los territorios es que primero que le digan, mira, tu territorio no lo puedes administrar tú, es un primer asunto, porque es lo que le ha pasado toda la vida y es porque lo ha sufrido mucho, ¿verdad? Entonces vamos desglosando las distintas incomodidades de tu declaración. La primera es cómo se le devuelve al territorio el costo que significa para el territorio, que el Estado decía, ¿sabes qué? Tú no puedes decidir que no se va a sacar energía de aquí, tú solo puedes administrar la decisión. ¿Qué es lo que el Estado le da al territorio a cambio de la extracción? Bueno, dos cosas. Primero, que siento que se puede haber malinterpretado lo anterior en términos que nosotros lo que proponemos son, o sea, dentro de nuestra propuesta se incluyen pisos de generación, justamente para evitar bloqueos como los que antes te comentaba. Entonces, el gobierno nacional, le diría a Aysen en este caso, ya que estábamos ocupando el ejemplo, tú debes cumplir con una cierta cantidad de megawatts de energía que tienes que aportar al sistema interconectado. Y hasta ahí llega la injerencia del gobierno central. Demanda. Sí, sí, mi pregunta, ok. La territorialización de esa demanda, si es que existe esa palabra, queda a completa autonomía de las regiones y es ahí donde justamente queremos avanzar y no retroceder en términos de autonomía regional. Sí, claro. Mi punto va a que, por ejemplo, ponemos de ejemplo la región de Aysen, por razones evidentes, pero justamente en Aysen tenemos una ciudadanía súper hiper organizada que tiene una definición súper hiper orientada a la conservación y no necesariamente a la extracción energética. Entonces, en el fondo, le decimos a los Ayseninos, ¿sabes qué? Ustedes tienen que aportar X cantidad de megawatts al sistema. Los Ayseninos te van a decir, ¿por qué? Sácalos de otro lado. No sé, dame un ejemplo o explícame por qué yo te tengo que aportar energía y de qué forma me vas a aportar a mí. Porque Aysen también ha estado durante los últimos cientos de años abandonado en términos de infraestructura, por este cálculo por habitante, abandonado en términos de obras públicas, de acceso a servicios súper básicos, agua, etcétera, a oportunidades, a universidades. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que devolver? ¿Me explico? Hay una deuda tan grande con esa gente. Sí, lo que pasa es que ciertamente, como te dije, hay dos vías que deben correr paralelamente a la que propone este estudio. Este estudio se refiere justamente a la planificación territorial y como toda planificación es exante, ¿no es cierto? O sea, yo no entro a la negociación directa con el privado que instala un proyecto, sino que la región en su grado de autonomía decide respecto a los territorios antes de la iniciativa de un privado instalarse. Entonces, hay dos cosas que tienen que estar funcionando paralelo a esto. Una es que se tiene que avanzar de todas formas en un mecanismo de asociatividad o de participación de la ciudadanía, no solo en el diseño de los proyectos, en decir, mira, esta tecnología no me parece la más adecuada o el nivel de emisiones que ustedes tienen me parece peligroso considerando el ambiente en el que está, etcétera, sino que además se tiene que avanzar en participación ciudadana en los beneficios que estos proyectos generan. La propuesta no se mete en ese tema justamente porque Espacio Público se encuentra preparando un informe en la materia. ¿En materia de participación ciudadana? En proyectos de inversión, sí. Y eso incluye, como te decía, participación en el diseño del proyecto y también participación en los beneficios de este. Como antesala de ese proyecto, nosotros no quisimos meternos en eso. Y ese proyecto, lo invito a estar atentos, deberá salir en algunos meses más. Y lo otro que deberá avanzar es un mecanismo de compensación entre regiones para que también el Estado, como tú dices, cuando te exige esa cantidad de megawatts, te lo exija también en un contexto en que está dando autonomía y recursos para gestionar autónomamente como región. Entonces debe avanzarse en otros asuntos que ya están un poco más alejados de la propuesta, como pueden ser fondos de zona rezagada o varias de esas recomendaciones la hace también la Comisión Asesora Presidencial para Descentralización. Pero eso escapa un poco de lo que nosotros quisimos resaltar en este estudio. Ahora, usted es que el proceso de descentralización está súper detenido. O sea, llevamos un montón de tiempo esperando que efectivamente se avance en la elección directa de intendente, en la transferencia a competencia, en un montón. ¿Para qué hablar de los asuntos tributarios y de las distintas propuestas que surgieron? En ese sentido, ¿cómo es difícil saltarse el paso de que ocurra el proceso de descentralización? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes respecto de, por ejemplo, que se elija directamente el intendente? ¿En qué plazos? El documento, como bien te decía, asume que varios de esos cambios ya estuvieran hechos, digamos. Puede ser un poco ingenuo, quizás, pero meternos en eso implicaba hacer otro estudio, que de hecho también se está haciendo. Están fases mucho más preliminares que los otros que te comento. Entonces, esta propuesta no tiene mayor sentido si no es con... En ese marco. Algunos servicios nacionales transferidos a las regiones. La CONAF debería tener un sentido más regional. CERNATUR, entre otros. Y parte del hecho de que la región sea la que conversa sobre estos temas tiene que ver también con evitar el sectorialismo con el que se maneja el territorio en Chile hoy día. O sea, aquí no es solo un asunto de privados que se instalan con sus proyectos, sino que también puede llegar el MIMBU con una determinada disposición y resulta que no conversa con la del MOP ni con la de transporte. Y esas capas se tienen que ordenar a nivel territorial y el eje articulador de eso deben ser los gobiernos regionales. Bueno, ¿cómo se imaginan que el gobierno regional se debiera... O sea, ¿cómo tomaría decisiones el gobierno regional? Porque como hoy día, por un lado, no tienen facultades, no tienen tampoco conexiones con los servicios que están en el territorio, es difícil que ese gobierno tenga esos roles, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan ustedes que eso se produciría en este mundo en que nos descentralizamos? En este mundo en que nos descentralizamos. Bueno, de todas formas, tendría que haber intendente electo, porque una disposición sobre el territorio que conversa entre los ciudadanos y autoridades que no les son propias, entre comillas, le resta poder a la discusión sobre el territorio. Entonces, primero eso, intendentes electos. Con seremis que dependan de la confianza del intendente y que sean una especie de gabinete, y no con seremis que responden al ministro sectorial respectivo. Con servicios como los que te mencionaba antes, dependiendo de la región, no sé si de estricta confianza del intendente, ahí en el detalle puede ser, no sé, por alta dirección pública, habrá una serie de formas de hacerlo. Pero definitivamente respondiendo al interés de la región para con el país y no del país para con la región. Santiago, se nos acaba el tiempo, así que destacar un par de cosas. Este, otorgar el carácter vinculante a los planes regionales de ordenamiento territorial. ¿Ustedes se imaginan que el CORE establece el plan de desarrollo, en el fondo dentro de eso, el territorial, y dentro de eso un sector energético donde se instalarían los proyectos energéticos? Sí, eso es uno de los puntos centrales de la propuesta, justamente porque, aún asumiendo este marco descentralizado, como idóneo del que recién hablábamos, resultaría del todo improductivo que esta región citara a sus ciudadanos a participar de un proceso de elaboración de un plan regional de ordenamiento territorial, para que este fuera indicativo. O sea, finalmente, lo decía un ex intendente en el seminario en que lanzamos esta propuesta, esto es un proyecto, la elaboración de estos planes es larguísima, es costosísima, y no se justifica a nuestro juicio si es que no es vinculante. O sea, ¿para qué te cito yo como ciudadano a hablarme de algo que después no significa necesariamente una restricción para el futuro de esos territorios? Sí, de todas maneras, la frustración ciudadana que ya conocemos. Claro. Entonces, deben ser vinculantes para hacer atractivo el proceso, en primer lugar, y segundo, para que se plasme efectivamente la estrategia de desarrollo de las propias regiones en el territorio. Santiago, se nos acabó el tiempo. Esperamos que la utopía se cumpla, porque la verdad estamos todos los regionalistas bastante frustrados con cómo se ha llevado a cabo el proceso, y por mientras también pensar en que tal vez el escenario no sea tan bueno, necesitaríamos otra política. Claro, una propuesta como de transición. Entre Tongo y Los Vilos, somos buenos para la transición en Chile, además. Muchas gracias por estar aquí en Panorama 15. A ti, Paloma, por la invitación. Mucho gusto.